¡Ogota! 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 Soy Cassie, Punchito Y él es mi sobrino ¿Cómo te llamas? José Carlos Y hoy vamos a hacer el video de El que se ríe pierde Y nos vamos a poner agua en la boca También hago el que cante o baila pierde Ok, vamos a empezar No, 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 no ¿Te gusta ir a la boca? Hola, soy Katie McFarver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apreta la hembraña allá y larga despacito y anda acelerando! ¡Despacito, despacito! ¡Despacito, despacito! ¡Apreta la hembraña! ¡Apreta la hembraña y tira a segunda! ¡Eso, ahí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No me entiendes, carajo! ¡No me entiendes! ¡Soy tu padre! ¡Presame atención a mí! ¡Soy tu padre! ¡Apreta la hembraña Tu mamá? Oye niño, ¿y tu mamá? Tu mamá! Sup, shorty. What did you say? Do you know what you guys came to the house? Yeah, right up there. ¿Quién vive en la villa debajo del mar? Tu puta madre! ¡No! Perdió, fuiste tú. Me dejamos todo mojado aquí y Pochitos anda tomando el agua. ¡Ay, salud! Y ahora yo voy a ver si cantas o bailas pierdes, a ver cómo me va. Creo que voy a perder en este sí. Everybody, todo el mundo tiene un ritmo que te mueve y te alborota como el que hay en San Luis. Mueve la cistura, las mujeres que locura with the face. With the waist, like pereque in the streets. With the waist! Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Porque esto es África Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la hagas suda Menea tu chapa, 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 chapa Menea tu chapa, 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 chapa Ahora es mi huevo, huevo, huevo Voy a gozar I dare you Leggo No, no, no No, no 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 Eso es todo Creo que me ríen si cantas O ya se pierden, neta, está súper difícil, bueno, para mí lo es Porque ya saben que soy bien bailado Y nada, espero que les haya gustado Todas las personas de Mexicali, Tijuana o todo Baja California que estén viendo esto o quieran venir Los quiero invitar a un evento que es un concierto de The Everest y está invitado especial Fray y varios más Y ahí voy a andar también, así que si quieren ir, aquí les voy a dejar el folleto y pregúntenme como información o pregúntenle a The Everest o a Fray Están Fray, The Everest, Melo Just y Pamela CM, es el 22 de abril, es un sábado a las 5 pm en el parque El Pato, se llama Mexicali Stars Festival y Iowa State también, Iowa State por ahí, apoyando a The Everest y todos ellos Pues denle like si les gustó, si no les gustó, denle dislike, suscríbanse, les dejo el botón su cara A ver, les voy a dejar el botón de suscribanse Y que se suscriban A ver si así Y nos vemos a la próxima, bye